Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando repasando el calendario de estrenos me he dado cuenta de que este mes llega al cine la segunda entrega de Black Panther. Black Panther... ¡Ocona hueva! Que ya puede ser mínimamente buena, porque últimamente Marvel se está metiendo en cada fiasco. Sí, Hulk. ¡Salud! ¡Ay, soy tan gracioso! Pues con esto también me han venido a la mente las locuras de los activistas raciales cuando se estrenó la primera parte. Como que era el primer superhéroe negro. Como si Blade, Spawn o Tormenta nunca hubiesen existido. Muy buena ahí esa invisibilización. Y buscando si se estaban dando casos de estos así ahora, me he encontrado con una perla de los mares del sur que tengo que compartir con todos vosotros. Este asunto nos lo trae uno de los principales portales especializados en temas frikis de más confianza, Bounding into Comics. El titular dice lo siguiente. Activista por la Justicia Social dice que los blancos deben omitir Black Panther, Wakanda Forever el fin de semana de apertura. Hacer cualquier cosa que no sea esto es antinegro. Me ha cabreo, me ha cabreo que qué. ¿Os acordáis de cuando estar en contra de una raza significaba odiarla activamente? Bueno, pues eso es ya muy del siglo XX. Ahora puedes odiar a todas y cada una de las personas de una etnia simplemente por el estreno de una película. De verdad, en serio, esto es puto mal de la cabeza, o sea. Pero antes de meternos más de lleno en esta tontería, quiero decir, en esta polémica, adelante con la intro. Podría decirse que es uno de los desarrollos discursivos más predecibles imaginables. Black Panther, Wakanda Forever ha sido declarado tan importante para la comunidad negra que el público blanco debe abstenerse de asistir a las proyecciones del fin de semana de apertura de Black Panther, Wakanda Forever, para demostrar que están deprimidos por la causa. ¡Eso es, activistas! No os dejéis desanimar por los líderes antirracistas de antaño y hablaban de convivir en paz y disfrutar todos juntos en armonía de las cosas. Todo el mundo sabe que la verdadera igualdad está en segregar por raza. No es como si esa fuese precisamente la práctica contra la que se luchó durante el siglo pasado. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Y os recuerdo, audiencia, así para ubicarnos, ¿quiénes son los que están adorando a una película de Hollywood como si fuese un dios? Los mismos que el resto del año se la pasan repitiendo que las grandes empresas son malvadas, que muerte al capitalismo, que hay que comerse a los ricos. ¿Sois conscientes de que estamos hablando de una producción de más de 200 millones de dólares? ¿O es que vuestra hipocresía toma esteroides? Y no os creáis que esto se ha quedado en una ocurrencia soltada al viento. Nada de eso. Quien ha puesto esto sobre la mesa tiene nombre y rostro. Esta retórica innecesariamente divisiva se planteó por primera vez en un video de TikTok del 24 de octubre publicado por la autodenominada activista de la reforma social. Mucho énfasis en autodescrita, ya que incluso su propio sitio web parece enumerar sus credenciales en el campo como poco más que el funcionamiento de un blog personal aparentemente desaparecido. Blavinder lee, De verdad que a veces hay párrafos de este portal que me tatuarían el brazo. Y ojo al tuit que viene con el video, que tampoco se queda atrás. Si vas a ver Wakanda Forever en la semana de su estreno, eres antinegro. La gente blanca necesita mantenerse alejada de la gente negra para que ésta disfrute la película en paz. Una cosita que te quiero comentar, Blavinder Lee. Si al intercambiar las palabras blanco y negro de tu discurso te sale algo que podría decirlo perfectamente el kkk, igual es que la racista eres tú y no los demás. Pero vamos a ver sus argumentos con sus propias palabras. Este mensaje es a todos nuestros acompañantes y alianos blancos. Este mensaje es a todos los hombres blancos que tienen BLM en su bio. Si realmente quieres demostrar a las personas blancas que nos amas y nos amas y estás bajo por la causa, no vayas a ver ese video de la abierta de la semana. ¡Esto es maravilloso! Me encanta cómo saluda a sus aliados blancos con desdén y haciendo el gesto de las comillas, lo cual, desde luego, deja clara una cosa. Ya puedes declararte aliado o defensor de esta gente todo lo que quieras, que si no eres negro, siempre te van a tratar con desprecio. Pero cuidado, que la petición de Blavinder Lee no se queda solo en pedirte que te abstengas de ir al estreno. Mirad cómo sigue. Pienes tu ticket, lo dices a una persona blanca o una familia blanca que no puede poder ir. Y luego vas a estar en ese teatro en frente de las puertas. Tienes asegurado de que cada persona blanca en ese teatro pueda disfrutar de ese video en paz. Tienes asegurado de que utilices tu cuerpo que nos bloquee de que nadie que estén en ese teatro porque nos doy en danza os aseguro que a este punto del video perdí una hora de mi vida asegurándome de que no fuese una parodia muy bien hecha o algo así porque es que sencillamente no want release que esto fuese real. Esta tipa no solo quiere que si eres blanco no vayas al estreno de Black Panther 2, sino que le pagues la entrada a una persona negra que sí que pueda ir. Y ya de paso les damos un pasaje en los pies al salir y los llevamos el limusín hasta su casa, ¿no? Pero ojo que la lista de peticiones no se acaba aquí, porque curiosamente parece ser que estos activistas raciales empoderados necesitan muchas cosas de los blancos. También te pide que te quedes en el cine asegurándote de que cada persona negra se lo pase bien durante la película, que yo me pregunto, ¿cómo van a hacer eso si no tienen permitido ni siquiera meter la nariz dentro de la sala? Les preguntan telepáticamente cada cuarto de hora si están bien o cómo lo hacen. Y como guinda sobre el pastel, te pide que los protejas con tu cuerpo de los atacantes que vayan a los cines a hacerles daño. Cuidado que se viene secuela del guardaespaldas. Sí, seguramente sean los mismos atacantes en cines que iban a montar un tiroteo incel cuando la película del Joker de Joaquín Fénix estaba en cartelera. Pues ¿qué queréis que os diga? Después de ver esto, yo veo más posible que los ataques en cines por esta película sean de activistas negros y así a gente blanca que decida ir la semana del estreno. En fin, saquémonos de encima este vídeo con la despedida que también está a la altura. Bueno, y que no falte para acabar una acusación gratuita de racismo si no estás de acuerdo porque sí, porque ella lo vale. Después de cómo le ha ido el vídeo me extrañaría que no hubiese rematado con un salud y suerte a todis. Es decir, si vas a ver Black Panther 2 el fin de semana de su estreno, estás oprimiendo a la gente negra. Pero me apuesto la melena y no la pierdo a que si decides no ir a verla el resto de días que está en cartelera, esta misma persona te acusará también de ser racista. ¿Pero os dais cuenta el nivel de autoritarismo y control social que tienen encima estos activistas de la raza? Y sí, hablo en plural, porque aunque ha sido la más llamativa, no ha sido la única. Mirad. En su cuenta personal de Twitter el 26 de octubre, el fundador de la Asociación de Críticos de Hollywood, Scott Menzel, desafió a todos los críticos barra periodistas que no son de POC, grandes y pequeños, enviar un correo electrónico a sus contactos de relaciones públicas y ceder su asiento para el estreno de Almohadilla Wakanda Forever de esta noche o la proyección de mañana a un crítico o periodista de espectáculos de color. Al principio lo decía medio de chiste, pero de verdad, que la obsesión de esta gente por segregar asientos en función del color de piel me está recordando a otras épocas, que el que ahora lo pidan con los colores invertidos no os haga olvidar que la lógica que defienden es la misma. Eso sí, una cosa le reconozco a este último, predica lo de pagarle el asiento a otra persona, sí, pero también reconoce que ha sido el primero en hacerlo, al menos es un poco más noble que la Binder Lee, hablando del tema, que básicamente se resume a pagadnos las entradas, pagadnos las entradas. Y también digo yo, si esta gente quiere que una película protagonizada por un cast prácticamente negro en su totalidad sea un éxito, no deberían estar tratando de invitar a tanta gente como sea posible a ver la película en su estreno y batir récords. Este suceso con el estreno de Black Panther Wakanda Forever es otro perfecto ejemplo de una cosa que cada vez va estando más clara, que los activistas raciales están más obsesionados con la raza que los propios racistas, y están tan pasadísimos de rosca que no se dan cuenta de que están reivindicando cada vez más abiertamente la segregación por raza que tanto se luchó por abolir. Con este panorama, una de dos, o son tan estúpidos que no se están dando cuenta, o son tan malvados que lo que en el fondo quieren es una segregación que les favorezca. Yo optaría por la segunda opción, porque solo eso explicaría que intenten defender una película con una táctica que le hará perder espectadores en su estreno. Y sinceramente, bastantes problemas tiene ya Marvel encima, como para que ahora les surjan de relaciones públicas gente como esta. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.